Muy buenas tardes compañeros en estudio, buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que está conectada a través de enlaces de noticias, así es, a la redacción de enlaces de noticias ha llegado precisamente fotografías impactantes donde transportan carne dentro de un vehículo particular esto incumpliría con las mínimas normas sanitarias, tenemos al secretario de salud Harold Durán quien precisamente nos va a hablar sobre ese tema, muy buenas tardes secretario y bueno, coméntenos acerca de eso, ¿ustedes tenían conocimiento sobre el caso? Bueno, buenas tardes Carlos y toda la comunidad de Barranca Bermeja así es, ayer sobre las 9 de la noche también a mi teléfono llegó la denuncia que realiza la comunidad del barrio Colombia allí sobre el sector de las 50 en donde nos alertaban del transporte sospechoso y de manera ilegal de algún canal de carne es así que anoche mismo junto con el acompañamiento de la policía hicimos inspección del sitio sin encontrar evidencia de lo que nos estaban enviando en foto esto debido a que la foto ya era de días anteriores a la denuncia el día de hoy estuvimos con el equipo técnico sanitario allí en el sitio en donde pudimos incautar más de 40 kilos de carne ilegal que se pretendía comercializar en esta fama de carne ¿Ustedes harán controles en los diferentes expendios de carne? Por supuesto, continuaremos con todos los controles de inspección, vigilancia y control que nos lleva y nos suscita dado que nos conllevaron a incautar más de 500 kilos de carne todo en el beneficio de la comunidad de Barranca Bermeja Gracias Harold Durán, quien es secretario de Salud quien intensificará los controles en los diferentes expendios de carne también hacen el llamado a toda la comunidad para que pueda denunciar a tiempo estos inconvenientes y lo hagan a través de los canales de comunicación de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y la Policía Nacional Este es un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias Gracias